Exactamente, y ahí iríamos al último punto, que es otra cosa que comparte toda la extrema derecha, que es el discurso y la estrategia comunicativa, que es algo que hemos ido tocando a lo largo del podcast, pero que merece un punto y aparte, porque es obvio el tipo de discurso basado en el populismo ultranacionalista, en la antipolítica, en ese discurso contra el establishment, contra la dictadura progre, las élites progres, la censura que nos intentan implantar. Todo el tema este de las fake news, toda esta estrategia comunicativa basada en vender la idea de que la gente privilegiada de la sociedad, como empresarios, personas que no sufren ningún tipo de desigualdad estructural, como las personas blancas, hombres heterosexuales, que tienen sus problemas evidentemente, pero que no son estructurales, más allá de, por ejemplo, que sean trabajadores, ¿no? Intentan situarlas en la parte de la víctima, ¿verdad? De lo que comentabas tú antes, Juan Fran, de presentar a las víctimas reales de la sociedad, las que sufren una desigualdad estructural, la gente pobre, humilde... Esos como verdugos. Exacto, presentarlos como verdugos, ¿no? Como los que son los que están intentando implantar algún tipo de censura o perseguir sus intereses económicos, particulares o políticos, disfrazándolos de una supuesta solidaridad, una supuesta libertad, una supuesta igualdad que no es tal. Porque ellos defienden que evidentemente ya hay igualdad, evidentemente esos problemas no existen, son inventados, que la izquierda se detiene en problemas y en debates que a nadie le interesa. Podredumbre, ¿no? Y para sostener todo este discurso antipolítico de rechazo además de muchas veces de las instituciones, desprestigio de la democracia, desprestigio de los partidos, ataque al establishment, que no es tal porque pertenecen al establishment, ¿cómo lo hacen si es mentira? Pues se apoyan en fake news, se apoyan en bulos, en datos falsos. De hecho, hace un par de años un informe de la Unión Europea alertó del peligro del auge de la extrema derecha y de sus postulados autoritarios y antiderechos basados en bulos, basados en noticias falsas. Y intentaron, desde las instituciones europeas, intentaron de alguna manera diseminar consejos manuales de cómo identificar fake news porque son un verdadero problema. Son un auténtico problema y además siguen estando muy a la moda. Pero es que hace unos días mismo Wall Street Wolverine, uno de los youtubers cercanos a la extrema derecha, compartió un vídeo en el que el titular era ¿Está jugando un funcionario del Ministerio de Igualdad al GTA V? Y se veía un edificio funcionarial del Ministerio de Igualdad con un funcionario dentro jugando. Y claro, eso recibió mucha gente que lo compartía, muchos comentarios riéndose del tema. Claro, lo que Wall Street Wolverine no te decía eran dos cosas. Una, que ese edificio no es el del Ministerio de Igualdad. Fue el Ministerio de Igualdad cuando Zapatero, no es el del actual ministerio. Y dos, que parece que posiblemente el vídeo que está viendo la persona está trucado. Porque la persona apenas se mueve mientras está jugando un juego muy dinámico y con mucho movimiento y en cambio apenas mueve los controles. Entonces, bueno, ese vídeo se está analizando para ver si eso también es un truco. Pero da igual, ya se ha viralizado. Ha sido muy importante que llegasen los verificadores de información que se han puesto desde hace unos años. El problema es que, por un lado, refuerzan la idea que vende la extrema derecha de la censura y tal, cuando lo que hacen es decirte, eso que te están contando es mentira, pero por esto, por esto y por esto, que cualquiera puede comprobar en la mayoría de casos. No porque lo digan ellos. Exactamente. Aunque, bueno, mucho cuidado también con los verificadores de información. Porque muchos de ellos, no es el caso, por ejemplo, de Maldita.es, pero sí que puede ser en el caso de Neutral, están apoyados también por organizaciones a las que les interesa difundir bulos. Sí, sí, sí. Desde luego, además, que pueden tener su línea política y ver qué bulos difunden. Exactamente. Y qué bulos corrigen, ¿no? Porque es importante que, claro, si te llega un verificador que pudiera ser de extrema derecha, pues a lo mejor te está todo el rato corrigiendo bulos que a lo mejor no son tal cosa. Pero en general, incluso aunque tenga otra línea periodística, como lo que tiene que demostrarte es si una cosa es un bulo o no, es complicado que te pueda mentir de eso. Claro. Al final la cuestión es que todas las ideas, todos los partidos han utilizado alguna vez este tipo de discursos. El discurso antipolítico, anti-establishment o utilizar bulos lo puede hacer cualquiera. El problema es que la extrema derecha lo tiene como uno de sus pilares comunicativos básicos, ¿no? Se ha hablado muchas veces de los once principios de propaganda de Joseph Goebbels, que habla mucho por el principio de transposición, de agrupar al rival político en un enemigo común al que le culpas de todos los males, en simplificar al máximo el mensaje al mínimo común denominador de tu público, en función de que cuanto más grande sea tu público, más simple tiene que ser el mensaje. En fin, son toda una serie de técnicas comunicativas que vienen de los años 20, años 30, cuando se perfiló el fascismo y que la extrema derecha de hoy lo sigue utilizando punto por punto, ¿vale? Recortemos que, por ejemplo, el nazismo o el franquismo se apoyaron en teorías de la conspiración, culpando a judíos, culpando a comunistas... Una gran conspiración judio-masónica... Exacto, ¿vale? Y Vox se basa en exactamente lo mismo y es muy fácilmente comprobable por la cantidad de buros que utilizan, por el tono del lenguaje y por cómo se parece al mismo discurso que utiliza Donald Trump, que utiliza Marine Le Pen en Francia, y cómo ante cualquier cambio del discurso que haga uno de estos agentes, automáticamente el resto... Cambia en el discurso. Cambia en el discurso. Aquí lo hemos visto con el voto por correo. Es decir, aquí nunca se había puesto en duda el voto por correo y fue ponerle un duda a Trump diciendo que le habían robado a las elecciones, una teoría de la conspiración que consiguió mucho éxito, pero que ha sido denegada en todos los estrados a los que se ha presentado. Es decir, en todas las cortes, todos los tribunales, el Tribunal Supremo, donde tiene mayoría conservadora, seis jueces conservadores contra tres progresistas, y les da igual, el 75% de los votantes republicanos consideran que Donald Trump les robó a las elecciones. ¿Qué quiero decir? Es el triunfo del populismo, de la antipolítica y la negación de la realidad objetiva, que está claro que hay veces que la realidad puede ser algo subjetivo y algo opinable, pero cuando pasan de ante tuyo un montón de datos y pruebas, y de apelaciones, y de organismos que certifican cosas, y te sigue dando igual, es que las pruebas te dan igual. A la extrema derecha no le interesa utilizar las instituciones para debatir, para proponer y para construir. Le interesa utilizarlas para destruir. Y si para ello tienen que pasar por encima de las propias instituciones, como vimos en el asalto al Capitolio, lo harán. Y no me van a tener ningún problema en hacerlo. Y ese discurso, por ejemplo, que dices del voto por correo, ahora se está trasladando a España, ¿vale? No parece que esté triunfando mucho, pero sí hay varias voces ya disidentes. Por ejemplo, Pedro Sánchez colgó propaganda del PSOE favorable al voto por correo. Es evidente por qué. Para evitar contagios por coronavirus, para facilitar que la gente que trabaja entre semana pueda votar y demás, y también para agilizar trámites. Y automáticamente la extrema derecha la utiliza para decir que nos van a robar las elecciones. Y eso luego justifica acciones como las que vimos en el asalto al Capitolio el día 6 de enero. Sí, además, quiero decir, Vox ya ha usado varias veces el tema de que les han robado las elecciones. Es que en todos los procesos electorales lo ha dicho, ¿vale? De que les están robando votos, de que están falsificados. Entonces, mucho cuidado, porque pueden seguir la estela trumpista, ahora que ya Trump ha abierto el camino. Trump, una persona que en todos los procesos democráticos no ha participado, dice que era defraudado. Ganó contra Hillary y lo dijo. En las primeras republicanas, en las pocas que perdió, lo dijo. Entonces, ¿qué credibilidad tiene esa persona? Pues da igual, le creen. Y con el voto por correo lo mismo. Hemos visto como Germán Terch, Fernando Sánchez Dragó, no muy vinculados a Vox, repitiendo esa teoría. O sea, Alfonso Usía, también ahora más vinculado a Vox y a la Gaceta de la Iberosfera, también. Algunos comunicadores de la derecha han puesto un coto, como por ejemplo Luis del Pino, que hizo todo un tuit, un hilo, diciendo que no tenía sentido dudar del voto por correo ahora mismo. Que no habían cambiado las condiciones materiales del voto por correo y que si cuando ganó Mariano Rajoy era legítimo, ¿por qué ahora no iba a serlo? Si Mariano Rajoy le ganó un gobierno socialista. Porque la verdad no les interesa. Les interesa la posverdad. La posverdad se trata de decir mentiras que una y otra vez, una y otra vez repetidas, al final se convierten en verdad. E incluso cuando son desmentidas y la gente acepta que son mentira, siempre se te queda una sensación de que... Un pozo. Un pozo de que, bueno, esto es verdad, pero algo hay, ¿no? Y eso es lo que buscan crear al final. Porque ya estamos hablando de bulos electorales, pero por supuesto hay bulos sobre inmigración, sobre feminismo, sobre igualdad, sobre rivales políticos. Todo lo que se te pueda ocurrir. Pasó con lo de Pablo Hasel, ha pasado con los problemas migratorios en Canarias, bueno, problemas entre comillas. En fin, es una cuestión sistemática. Porque además la energía que se pierde en desmentir bulos ya la están invirtiendo en construir el siguiente. Claro. Y además es que desmentir bulos es muy necesario, pero es muy ingrato y luego mucho menos efectivo. Porque es lo que dices. Como ya queda la posverdad y el de, bueno, alguna verdad irán. O incluso hay gente que no llega a leer la verificación. Entonces el bulo ese queda ahí, reposa. Y luego un tema muy interesante que no hemos tratado es cómo controlan el discurso. Es decir, cómo todo el rato crean lenguaje para apoyar sus teorías y además para dejar las suyas como buenas y las del contrario como malas. Por ejemplo, aquí hablamos de, en el caso del aborto y la eutanasia, cómo lo llaman ellos, ¿no? La cultura de la muerte. Exacto. Ese acrónimo no ha triunfado mucho porque está muy vinculado al catolicismo y a los antiabortistas, ¿no? Los llamamos pro vida, que yo creo que más bien son pre vida, ¿no? Porque una vez la vida nace ya les da igual. Pero, ¿cómo consiguen usar eso con el lenguaje y inocular la sociedad con ese tema? Hablamos, por ejemplo, de la dictadura progre. Es también lo que hemos comentado antes, que dices, ¿en qué se basa? ¿En qué hay multimillonarios comunistas? ¿Es lo que estás diciendo? ¿O que Facebook es comunista? ¿O que Twitter es comunista? No. Twitter y Facebook tendrán una línea de pensamiento que irá para intentar evitar conflictos y para evitar que polarices a la sociedad después de haber dejado muchos años que la polarizases como quisieras. Y tú a eso lo llamas dictadura progre, censura progre. El PIN parental es otro ejemplo de comunicación. Es decir, el PIN parental es censura parental. Es un veto. Es una prohibición. Ellos le ponen alegre. Un PIN. Algo que no significa nada, ¿no? La palabra inglesa. Sí. Luego también pasa, bueno, lo que has dicho del aborto también ha pasado con la eutanasia, ¿no? Llamándola a la ley de la muerte o hacer continuas referencias a la muerte porque es una cuestión que tiene connotaciones negativas. Pero también ha pasado incluso con el impuesto de sucesiones, el impuesto del patrimonio, ¿no? Que le han llamado el impuesto de la muerte. En fin. Al final, de hecho, en estos laboratorios o think-found ideas ultraderechistas que se crean, se debate esto, ¿no? ¿Qué lenguaje utilizar para que una medida cale, no? Y algo que en verdad afecta muy poco al día a día de las personas se termina convirtiendo en todo un debate, vamos, en toda una declaración de principios que hace que refuerce, ¿no? Su agenda política. La transformación del lenguaje desde luego es esencial y además cómo consiguen a cada cosa que les viene bien transmitir un lenguaje positivo sobre ella. Cada cosa que les viene mal una connotación negativa. Con lo del impuesto de sucesiones que en nuestro país afecta a muy pocas personas porque hasta un mínimo bastante alto estás exento. De padres a hijos hasta un límite bastante grande estás exento. Pues una tasa que efectivamente afecta a la gente rica o de clase media-alta, más bien, consiguen ponerlo como un problema central y como tú has dicho impuesto a la muerte. Es que es increíble. Luego, por ejemplo, con el tema de los mena, ¿no? Cómo ya los llaman los menas, que es una palabra que es una banda latina, ¿no? Cuando son menores extranjeros no acompañados, no puedes poner una S, ¿vale? Y cómo además consiguen despersonalizarlos más y más. A mí sorprendió Rocío Monasterio el otro día en televisión hablando de manadas de menas. Es decir, ya no son menas, ya son manadas para que te suene como si fueran un grupo de hienas o de animales. Es la despersonalización, el uso del lenguaje, y además son muy eficientes y muchas veces tanto desde la izquierda como desde los medios como desde otros grupos se les compra el discurso y te pones a debatir a sus ideas o a aceptar el vocabulario que usan sin intentar contrarrestarlo y además cayendo en él lo que les refuerza. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, desde grupos de izquierda un poco, digámoslo así, una izquierda reaccionaria, ¿no? Que está un poco de moda ahora una izquierda que coge elementos de la extrema derecha como también están empezando a utilizar lenguaje de la extrema derecha, ¿no? Que si lobby el GTB, que si dictadura progre, ideología de género, ideología de género, ¿por qué? Porque les interesa políticamente para el momento pero lo que no se están dando cuenta es que al que más benefician es a la extrema derecha a la que están legitimando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!